Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jason y bienvenidos. Hoy les quiero compartir el trasplante de esta planta. Ya en mi canal hay un video sobre una euphorbia láctea, pero la normal, la que no tiene esta crestación. Esta planta la conseguí aproximadamente hace unos dos meses. La compré en un sitio donde es clima cálido o caliente Esta planta, bueno, yo la voy a trasplantar a esta matera. Ella venía de una matera mucho más pequeña. Como pueden ver el cepellón. La matera me tocó retirársela en el invernadero porque venía muy apretada al sustrato y pues me tocó romperla. Ya tenía unas raíces, o bueno, tiene unas raíces muy gruesas. Cuando yo adquirí esta planta, donde yo la compré, ella la tenían en su materita, pero la materita estaba en el suelo. Entonces las raíces habían crecido por los orificios de drenaje y pues por eso el tamaño tan grande y en el recipiente tan pequeño en el que estaba. Esta es una planta que nosotros la podemos tener en un sitio muy bien iluminado. Yo en este momento pues la tengo en el invernadero. No me le está dando sol directo. Si me le da algo de sol es muy poco en horas de la mañana. Pues la verdad este tipo de planta, lo que son las euforbias, yo no acostumbro a tenerlas a sol pleno. No sé, acá de pronto por el frío, las bajas temperaturas y de pronto que le dé mucho sol, esto me la puede llegar a quemar. Si he visto, donde estuve en clima, como les digo, calio, caliente, vi una euforbia trigona, que es muy parecida a esta, a pleno sol y la verdad se ve muy bien. Esta planta, bueno, yo acá mis euforbias, yo las riego cada ocho días. La verdad hay que tener consideración con el riego y no regar mucho o muy seguido porque esto puede llegar a pudrir nuestra planta. Hace poco tuve un problema con mi euforbia ritchi, la cual se estaba pudriendo. Entonces yo no recomiendo este tipo de plantas, regarlas muy seguido, pues para evitar complicaciones. Esta es una planta que es de crecimiento lento. Pues la verdad yo no sé qué tanto tiempo llevaría esta planta en el sitio donde estaba, pero pues la verdad es que tiene un tamaño muy grande. Y pues me pareció muy interesante porque la verdad pues tengo una euforbia crestada, pero es la variegada. Entonces no tenía estas, pues el tamaño me gustó bastante y pues quise adquirirla. Además que estaba muy bien de precio económico. Yo la verdad pues el sustrato, pues no es un sustrato que me guste, la verdad, pero yo no quiero maltratarle nada de raíz. Es un cepillón que está, vean, muy duro porque ya las raíces pues se han compactado bastante. Entonces lo voy a dejar así. Además que me va a servir para poder estabilizar la planta dentro del nuevo sustrato. Lo que voy a hacer es tratar de limpiar esta parte alta, quitarle toda esta malecita que tiene acá y puede le quitar un poquito esta parte alta. Porque como les comenté, tiene unas raíces ya muy gruesas acá en la parte baja y no quiero maltratarla. Es una planta que está muy grande y pues no quiero llegar pues a maltratar su raíz. Solo voy a tratar de quitar un poquito. Voy a utilizar este, bueno, como este tenedor, este lo utilizo para los bonsai. Voy a tratar de sacarle un poquito aquí en la parte alta, en este sustrato, que pues acá en esta parte no tiene tanta raíz. Yo recomiendo pues para las personas que de pronto no han adquirido esta planta o no han adquirido una euporbia, tener mucho cuidado porque estas plantas segregan un látex que pues es venenoso y nos puede irritar la piel. Yo la verdad no he tenido problemas en la piel pues con este látex, pues la verdad trato siempre de tener mucho cuidado de no ir a untarme de este látex pues para no tener problemas con él. Pero sí es recomendable si pueden utilizar guantes que lo hagan pues para que no no nos vaya a maltratar la piel. Y para este trasplante yo recomiendo, bueno, recomiendo para los trasplantes de lo que son las suculentas dejar secar el sustrato. Este sustrato lo he dejado secar, no lo he regado como por unos 15 días porque si queremos retirar todo el cepillón pues va a ser mucho más fácil. Como pueden ver acá la tierrita que está encima se ha desprendido con gran facilidad. Entonces eso nos va a servir. Yo creo que ya voy a dejar así. Sigue teniendo muy buen cepillón pero pues ya le pude quitar toda esa malecita que tenía acá por la parte de arriba. Como ven esto es un recipiente bastante alto aunque como su forma cónica pues aunque es alto digamos que su base va adelgazando entonces digamos que pues para el tamaño de la planta va a ser ideal. Como ya les he comentado en los videos anteriores a mí me gustan mucho este tipo de recipientes de barro pues para las plantas suculentas me van a ayudar a que el sustrato pues digamos se seque más rápido y pues como acá es un clima digamos muy húmedo entonces esto me sirve bastante. Voy a poner una rejillita de drenaje en el fondo le voy a poner una piedrita como para que me la ayude a sostener y cuando agregue el sustrato no se me vaya a mover. No le voy a agregar nada de digamos de material drenante en el fondo que he acostumbrado en algunas en algunos trasplantes a ponerlo en este caso pues no lo voy a agregar la verdad hice un sustrato bastante suelto y esto pues me va a ayudar con el drenaje. Además que la matera tiene un orificio bastante grande y esto me va a ayudar a que cuando riegue pues se seque con facilidad. yo creo que bueno le voy a sacar un poquito yo creo que ahora sí creo que ahí va a estar bien aunque la quiero dejar un poquito así de esta manera y voy a terminar de rellenar con el sustrato este sustrato tiene perrita tiene cascarilla de arroz humus de lombriz tierra negra fibra de coco y tiene arena de cuarzo o arena silica es un sustrato bastante suelto y que me va a ayudar pues a tener la planta sin exceso de humedad si queremos podemos dejar así o ponerle algo de decoración yo en este caso voy a utilizar este tipo de de roca o de piedra digamos en materas así grandes y me gusta colocar este tipo de decoración se va a ver más natural así ha quedado la planta y la verdad que me gustó bastante como quedó en su nuevo recipiente y pues yo creo que aquí va a durar varios años esta planta yo ahorita no la voy a regar voy a esperar que pasen unos tres días y ahí si la riego pues la verdad ya lleva como quince días sin regar como ahorita le quite algo del cepellón y algunas raíces pequeñas se maltrataron entonces voy a esperar que ellas cicatricen para que no se me vaya de pronto a empezar a pudrir la planta como les digo este tipo de plantas tocan tenerles cuidado con el riego yo riego cada ocho días pero pues trato de que el riego sea moderado como les dije al principio tratar de tenerla en un sitio pues en mi caso preferible que no le de sol si que le de mucha luz pues para que ella pueda estar bien como les digo pues yo vivo en el sitio donde yo vivo aquí las temperaturas son muy bajas ahorita pues preciso está nublado de pronto la iluminación no me ayuda un poco pues porque no ha salido el sol y pues no puedo grabar en el invernadero pues desafortunadamente por el tema de ruido entonces prefiero grabar acá en el apartamento espero que les haya gustado este video espero que la información pues les haya sido muy útil los invito a que me sigan en instagram como el mundo de las plantas 1726 y en tiktok como el mundo de las plantas y pues no se olvide suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones y darle me gusta para más videos sobre todo lo que tiene que ver con este maravilloso mundo de las plantas nos vemos hasta la próxima chao chao